Eres lo que deseaba, lo que necesitaba Como un pétalo de rosa en la piel Eres mi paz, mi consuelo, luciérnaga excitada Eres un milagro de mujer, eres una hada mágica Haciendo realidad todas mis fantasías Tomas en tus manos mi corazón, lo acaricias y besas Cada día, no, 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 no se puede sin ti Luciérnaga en vuelo, labios de caramelo Te quiero, te quiero, te quiero a morir Eres todo para mí, eres lo más especial Como dices tú, eres lo mejor en todo el mundo mundial Sonrisa de mi llegada, mi hermosa enamorada Ya estoy aquí para hacerte feliz Simplemente no se puede, no, no se puede No se puede vivir sin ti Eres una hada mágica Haciendo realidad todas mis fantasías Tomas en tus manos mi corazón, lo acaricias y besas Cada día, no, 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 no se puede sin ti Luciérnaga en vuelo, labios de caramelo Te quiero, te quiero, te quiero a morir Eres todo para mí, eres lo más especial Como dices tú, eres lo mejor de todo el mundo mundial Y que vive el amor, convertí en su condesa Música 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 Música